Cree que es humana. No somos marcianos, ni Kirchner ni yo. Es un alivio saberlo, ¿no? Pero no siendo marciana hace milagros, que bueno, ojalá la canonicen, la santifiquen. Y luego, alguna gente en Argentina no cree que ella está milagrosa como ella cree y está un poco furiosa con ella. Estoy harta, harta de ver qué mal se está manejando mi querida patria, a la que amo con todo mi corazón. He vivido gobiernos muy malos, pero que soy franca como esto, jamás. No sé si este país es como para vivir en democracia, ¿eh? Desgraciadamente este gobierno ya no ha demostrado nada y estamos cada vez peor. ¿Qué querés que te diga? ¿No terminará? Ojalá. Y si no, yo te digo la verdad... ¿A ustedes le gustaría que termine el gobierno, Cristina Kirchner? El gobierno militar estábamos muchísimo mejor. ¿Cuándo estábamos mejor? ¿Cuándo estaban los militares? Por lo menos yo, tres de la mañana, cuatro de la mañana salían, no había problema de nada. ¿No había 30.000 desaparecidos nada más? No sé, qué sé yo. Por algo estarían los desaparecidos, ¿no? Pero esto no es gobierno, este es un libertinaje total, un puterío a nivel de gobierno. Yo donde me muevo, me muevo con armas. ¿Con armas, dijo? Le voy a reventar a balas. ¿Está armado ahora usted? ¿Eh? ¿Está armado ahora? Sí, señor. Pero todos andamos armados. No, yo no. Bueno, a usted no. Pero yo sí. ¿Y qué me va a salvar? ¿Killer? ¿Que te pegó un tiro? No, de menos le voy a tirar yo. Grande el abuelito. Ese es el jefe de nuestro despacho, de nuestro buró en Buenos Aires. Y tío, tío carnal mío. Mis saludos a mi tío argentino. Qué personaje, qué personaje. Anda armado el hombre, anda armado. Bueno, en estos tiempos, pues en Argentina todo el mundo tiene la paranoia del crimen, que te van a secuestrar, que te van a robar. Es comprensible también que este señor anda armado, porque siente que no hay seguridad en las calles, que el Estado no le provee seguridad, entonces el hombre anda armado. Ahora, ¿con qué anda armado? O sea, anda armado con un par de frascos de Viagra, supongo. Yo no creo que este hombre tenga una cachiporra, o una pistola, o un revólver. Ya volvemos. Terminar. Como ustedes saben, el domingo agredieron al primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Un sujeto en Milán le tiró una réplica a la catedral y le hizo daños severos en la cara. Esto, por supuesto, es repudiable. Pero también es repudiable la conducta pública que exhibía el señor Berlusconi, por ejemplo, cuando vio a una señorita o señora de la policía y simuló tener sexo con ella, humillándola y haciendo escarnio de la autoridad. Bastante insolente, ¿no? Bastante patán este Berlusconi. Yo no digo que se mereciera la agresión, pero por lo menos una bofetada de esta señora a la que fingió estar sodomizando, sí se merecía. Porque no hay derecho a hacer eso, siendo el primer ministro. Y tenemos nuevas imágenes de la agresión a Silvio Berlusconi el domingo pasado. La imagen ya la vieron millones de personas. Y ayer se dio a conocer este otro video. Se observa desde otro ángulo el momento en que el primer ministro Silvio Berlusconi es golpeado en la cara con una réplica en miniatura de la Catedral de Milán. Máximo Tartaglia se alza entre la gente y la lanza contra el líder italiano. Bastardo, 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 le gritan y se llama Máximo el agresor, tiene 42 años y ahora debe llamarse Mínimo porque le deben haber achicado, ¿no? De tanta paliza que le han metido. Esta es la cara del angelito que le tiró la cosa esa maciza a Berlusconi. Y en cuanto a Máximo Tartaglia, ya fue trasladado a una prisión de Milán. Espero que se quede un tiempito ahí. Y la televisión española hace esta broma al respecto. ¿Pero qué hace usted así? No, es mi nueva indumentaria. Mire, tal y como están las cosas en Italia, fíjese, prefiero irme protegiendo por lo que pueda pasar en España, ¿sabe? No, 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 pero espero... Mientras Chávez está aquí en Copenhague contaminando el medio ambiente con sus ideas tóxicas, ordenó que vayan entrenando su Sukhoi. Tenemos imágenes de cómo manejan, de lo bien que pilotean los aviones los venezolanos. Bueno, estas cosas pasan, alguna vez fue un error humano, una avería mecánica, ¿no? Y también tenemos imágenes de los entrenamientos incipientes todavía de la base militar norteamericana en Palanquero. Bueno, pero como van las cosas de estos gringos, mejor que se regresen. No pueden ni saltar la avería. Porque a la hora de saltar, por lo menos yo sí hice saltar, mi campaña presidencial se ha inaugurado. Soy formalmente candidato a la presidencia de Perú. Las elecciones son en dos años todavía. Y la inauguré en este acto multitudinario. A ver, usted al medio, elija su pública. Díganme si eso no refleja el cariño que nos tiene la gente. A ver, una vez más, en cámara lenta, fíjese cómo hay esa comunión con la gente. Un pincinazo, a ver si los políticos hacen eso. A ver si la tía Lulú, si Alan o Toledo hacen eso. A ver, usted al medio, elija su pública. Y yo ahí simplemente me hundí como en un agujero negro, en un remolino en la masa. Y cuando salí ya no tenía la billetera, los anteojos, el reloj. Y tenía dos mujeres preñadas. Que ahora, bueno, tengo dos hijos que mantener. Gracias por hoy, buenos días desde Copenhague, buenas noches allá en Colombia. Y felicitaciones al Medellín. El triunfo del Medellín aquí en la cumbre ecológica ha creado una gran algarabía. Gracias, buenas noches y hasta mañana.